y la novela que parece se volverá a activar es la de jefferson farfán luego de ver su pésimo estado físico en el superclásico y matute al parecer la poquita podría volver a los terrenos de juego al menos a la banca suplentes la información la trae el periodista deportivo josé barel jefferson farfán concentra con el plantel de alianza lima para el partido con deportivo binacional esta tarde el 10 de la calle hizo fútbol para el equipo b y tras su actuación el entrenador no ha convocado sonaron los tambores como se recuerda el técnico carlos gustos fue muy criticado por la inclusión a última hora del delantero de 37 años casi forzado y al parecer sin tener conciencia de lo que se juega contra la u de local sin embargo a alguien estará interesado de que jeffrey vuelve una cancha de fútbol tal vez para que se gane la ovación de la tribuna antes de anunciar su retiro de la actividad profesional porque si es así el binacional sería un rival acorde a esto de los equipos distantes más débiles del campeonato bien podrían hacer ingresar a farfán cuando tal vez ya está en goleando como pasó contra la san martín o el deporteo municipal pero justamente eso pensaban antes de que juegue contra universitario deportes veremos entonces qué ocurre en el estadio alejandro villanueva mañana por la noche no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao